Dios de infinito amor, escucha mi oración, sintiendo tu dolor, por la crucifixión, de Cristo el Salvador. Conmemoremos hoy la Pascua espiritual, yo sé que al cielo voy, por tu santo ritual, Señor, yo presto estoy. Sé que bendecirás nuestra contribución, a manos llenas das, lluvia de bendición, a quienes nos darás. Mis alabanzas son, cantos de mucho amor, de humilde inspiración, cantos a mi Señor, que me dio salvación. Gracias. 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 Gracias.